Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Siguen llegando noticias del Frente Jalil Ibrahim Yehan Islatur Koglu. Los detalles de la noticia que cayó como una bomba sobre la agenda siguen sorprendiéndonos a todos. ¿Recuerdas las declaraciones de Jalil Ibrahim Yehan sobre las plataformas digitales, de las que se ha hablado mucho últimamente? Hay muy buenas alternativas y muy buenos proyectos para que la audiencia acceda a los contenidos que desee en cualquier momento. Creo que las ideas abiertas de expresar las realidades de la vida mucho más libremente que los canales nacionales se reflejan más fácilmente. Se desconocía si el actor, que también favoreció la serie en la plataforma digital, participaría en algún proyecto en los próximos días. Jalil Ibrahim Yehan también habló de su aventura como actor en la entrevista que cayó como una bomba en la agenda. Yehan afirma que desde muy joven le ha interesado la interpretación. Desde muy joven me interesó la interpretación. Las puertas de las oportunidades que se abrieron con mi llegada a Estambul me ayudaron a progresar en estos campos. Empecé a actuar en la grabación de un vídeo musical y luego en un concurso de modelos. Tras participar en varias series y proyectos cinematográficos, finalmente Manet supuso un gran avance en mi carrera como actriz. Por fin llegaron las tan esperadas buenas noticias de Jalil Ibrahim Yehan. Se supo que Jalil Ibrahim Yehan está preparando una película de cine, y que la película se rodará muy pronto. Fuentes cercanas al famoso actor afirmaron que Jalil Ibrahim Yehan hizo una oferta a Sla Turcoglu para esta película de cine. Se sabe que la película durará unos 90 minutos, y que el actor lleva mucho tiempo preparando esta película de cine. También se supo que el actor escribió él mismo el guión de esta película de cine, y que lleva mucho tiempo trabajando en ello. Se pregunta si Sla Turcoglu participará como socio en esta película de cine. Según las alegaciones, se supo que Sla Turcoglu rechazó este proyecto. El motivo fue el contrato de la dirección de talento y el productor Faruk Turgut. La empresa de gestión quiere que Sla cree una base de fans independiente de Jalil Ibrahim Yehan. Los grupos de fans de Silal, que llegan al fanatismo, apoyan juntos a este dúo, lo que sin duda beneficia a ambos actores. Sin embargo, desde que se acabó la relación del dúo, Sla y Jalil son objeto de críticas negativas de los grupos Silal de vez en cuando. Vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La empresa de management, que dijo a Sla que rechazara esta oferta para no perjudicar su carrera, también habría impuesto numerosas prohibiciones a su vida amorosa. Además, el productor Faruk Turgut valora negativamente esta película de cine en relación con los índices de audiencia de la serie Kicill Ciccervetti. Por todo ello, se supo que Sla Turcoglu rechazó esta oferta. Por este motivo, los medios sociales de Osnurkul emitieron un comunicado. En la declaración, noticias infundadas sobre la película de cine de Jalil Ibrahim Yehan, que está afiliado a nuestra empresa de gestión, se habla en el orden del día. Omar GQ hará una declaración sobre estas noticias a las 22.00. Al parecer, Jalil Ibrahim Yehan no quiere que esta situación se refleje en la prensa porque se ha enterado de que Sla Turcoglu rechazará esta oferta. Por este motivo, decidieron hacer una declaración en la que afirmaban que el nombre de Sla Turcoglu no se mencionaba en la película de cine. Es un hecho bien conocido que Osnurkula no le gusta a Sla Turcoglu, y está celoso de Jalil Ibrahim Yehan de Sla. ¿Qué opina de esta cuestión? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!